Hola, ¿cómo están? Con motivo de la celebración del Wetipantru, les quiero mostrar un símbolo de la iconografía Mapuche, que puede ser descrito como una estrella de ocho puntas. La figura representa al lucero de la mañana, que en Mapudungun recibe el nombre de Uñalfe, portador del amanecer. Esta actividad la realizaremos con los siguientes materiales. Necesitaremos una hoja blanca, una regla, lápiz grafito, tijera y un cortacartón. Pero si solo tienes una hoja y una tijera, ya estarías listo para hacer esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Continue! ¡Adiós! Música Amén. 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 Según versiones de cronistas, ellos usaban balderas compuestas por una estrella blanca sobre un fondo azul. Espero que te haya gustado esta actividad y disfrutaremos un próximo WETY PANTY. ¡Feliz Año Nuevo!